¡Hey! ¡Hey! Para perdonarle la vida, tendrá que entregarle el pase para el siguiente piso. ¿Será que se lo darán? Bueno, lo veremos a continuación. Pero antes de dar inicio, una invitación muy especial para que formen parte del nuevo grupo en Facebook que he creado, Cero y los Gutenberg, donde podremos compartir, interactuar y lo más importante, donde les estaré avisando cada vez que subo un nuevo video y así no se pierdan ninguno de ellos. Y así nada más que decir, simplemente comencemos. Por cierto, el enlace está en la descripción. B5, C10, Monstruos Sospechosos, Parte 2. La discusión había terminado. Hinguo recuperó el puñal de Baruka de su inventario. Tenía curiosidad por saber por qué un monstruo con inteligencia pedía misericordia, pero el hombre no estaba dispuesto a renunciar a sus preciosos puntos de experiencia. Dado que los caballeros demoníacos daban 3000 puntos de experiencia, ésta debería dar más. El permiso de entrada podría incluso caer de su cadáver. Pero, de repente. Te. Te lo daré. ¿Dar el qué? El. El permiso para cambiar de piso. El demonio levantó la vista, vio la daga en la mano de Hinguo y comenzó a sudar. ¿Me puedes dar el permiso? La respuesta del monstruo fue un rápido asentimiento. Es algo que guarda nuestro clan. Si me llevas a casa a salvo, te daremos el permiso. Hinguo puso una mano en su barbilla. No esperaba que los demonios guardasen ese permiso de entrada. Ahora que lo escuchaba, era una gran posibilidad. Había. Vagado por el piso 80 durante bastante tiempo y, si bien el número de demonios derrotados no había sido pequeño, el permiso no había aparecido. Al principio pensaba que la tasa de caída disminuía a medida que subía de piso o que lo tenía un jefe. Tenía mucho sentido si los monstruos lo mantenían oculto. Incluso sé dónde están todos los permisos de entrada de todos los pisos por encima de nosotros. Si me garantizas mi seguridad y la de mi clan, te guiaré a cada uno de ellos. Agregó rápidamente al ver a Hinguo considerar en silencio su oferta. Los ojos de Hinguo cambiaron. Sus palabras habían despertado su interés. Queriendo llegar al último piso lo más rápido posible, la idea de ser guiado a cada permiso de entrada era muy tentadora. Sin embargo, la pregunta es si puedo o no confiar en ella. Hinguo extendió una mano y levantó la barbilla del noble demoníaco, haciendo que entrara en pánico, pero no se resistió. El cazador miró directamente a los ojos del demonio. Sed de sangre. Has activado. Sed de sangre. Vos. Una energía escalofriante emanó de los ojos de Hinguo. Aterrados, los labios de la noble demoníaca comenzaron a temblar. ¿Puedo confiar en tus palabras? Esta. Esta no está mintiendo. Hinguo recordó el credo que se había forzado a seguir cuando obtuvo el sistema por primera vez. Dar y recibir. Aunque el rival fuera un monstruo, ese credo se mantendría. Si el monstruo cumplía su promesa, también mantendría su palabra. Bien. Hinguo se retractó de su intención de matar. Mientras me des el permiso de entrada, dejaré este lugar tranquilamente. D. De verdad. Hinguo asintió. Era una pena perder los puntos de experiencia de las personas que defendían los permisos de entrada, pero pasar una gran cantidad de tiempo buscándolos era un desperdicio. Su. Ya sentía que había pasado demasiado tiempo en el piso 80. Por supuesto, si todo esto era un truco, no había nada que perder. Su. Llamado, clan, sería borrado de la existencia. Gracias, señor. El rostro de la noble demoníaca se iluminó notablemente. Hinguo no estaba seguro de si era porque estaba agradecida o si solo era una persona simple. Mientras pensaba en las posibles opciones, hizo una pregunta que había plagado su mente durante mucho tiempo. Antes de eso. ¿Qué sois? Soy la hija mayor del clan Ladir, Esil. ¿Nuestro clan es? No, eso no. Hinguo la interrumpió. No le importaban los antecedentes del monstruo ni su lugar en la vida. Lo que quería saber era el misterio detrás de los monstruos y la mazmorra instantánea. Pero no sabía cómo hacer la pregunta para obtenerla. Respuesta. No, ni siquiera se necesitaba una respuesta directa, solo una pequeña pista sería suficiente. Había intentado algo parecido en el pasado con una bestia mágica, pero todo lo que pudo aprender era que la orden de matar a todos los humanos se repetía una y otra vez en su mente. ¿Tiene esas mismas ordenes en su cabeza? Tras pensarlo por un momento, decidió que preguntar. ¿También tienes una voz en tu cabeza que te dice que mates a todos los humanos? Preguntó, simplificando la idea. Señor. Esil levantó la cabeza y lo miró fijamente. Debido a que aún estaba arrodillada en el suelo, Hinguo tuvo que seguir mirando hacia abajo para encontrarse con su mirada. Esto era un poco incómodo. Tisk, con un ligero chasquido de su lengua, Hinguo la agarró por los hombros y la obligó a levantarse. A continuación, volvió a mirarla a los ojos, haciendo que su corazón se acelerara. Es. Ahí. Una voz que susurra continuamente en tu cabeza para matar a todos. Los humanos. Preguntó de nuevo. Ah. Esil pensó por un momento y luego abrió la boca. No, señor. Pero hay otra voz que nos habla constantemente. ¿Qué dice? Nos dice que protejamos la zona en la que estamos, dijo Esil mientras observaba con cuidado la expresión de Hinguo. La razón de la existencia de los monstruos es diferente a la de las bestias mágicas. A diferencia de las bestias mágicas a las que se les ordenaba matar seres humanos, parecía que a los monstruos se les ordenaba proteger las mazmorras instantáneas. Los dos comandos eran completamente diferentes. Espera. En cierto modo, eso significaba que él era como una bestia mágica. Después de todo, aunque no tenía una voz que le diera ordenes, siempre estaba entrando en las mazmorras instantáneas para matar a todo lo que se encontraba. Mirando el rostro de Esil que había palidecido después de ser alcanzada por la sed de sangre, Hinguo sintió un poco de pena por el monstruo. Solo un poco. ¿Cuándo escuchaste la voz por primera vez? Desde el momento en que abrimos los ojos en este lugar, señor. ¿Abrir los ojos aquí? No sabía si eso significaba que habían vivido en otro lugar antes de llegar aquí. Bueno, si era cierto o no, daba igual, era como lo recordaban. De alguna manera, Hinguo sintió que había dado un pequeño paso para descubrir la verdadera identidad del sistema. Entonces, ¿dónde estabas antes de abrir los ojos? Preguntó de nuevo, siguiendo el interrogatorio. En el mundo demonio. Cuando nos despertamos, estábamos aquí. ¿Qué estabas haciendo en el mundo de los demonios? Estábamos. Preparándonos para la guerra. Guerra. Sí, señor. Parecía que estaba recordando tiempos mejores. El terror que había en su rostro, mientras rogaba por su vida, fue reemplazada por una extraña determinación. Era para una guerra contra un enemigo demasiado aterrador y poderoso. Tuvimos. Que reunir a todos los demonios del mundo demoníaco. En ese punto, las palabras de Esil se cortaron. No, no se cortaron. Todavía estaba hablando. Podía ver cómo sus labios se movían continuamente. Sin embargo, no podía escuchar su voz. En cambio, la voz electrónica comenzó a hablar. Ha superado la cantidad permitida de información. La conversación será silenciada. Ha superado la cantidad permitida de información. La conversación será silenciada. Ha superado la cantidad permitida de información. La conversación será silenciada. Hasta que Esil terminó de hablar, repitió el mismo mensaje. Los ojos de Hinguo se iluminaron con una luz feroz Si no hiciste nada, podría no haberlo pensado Si se le hubiera permitido a Esil continuar, Hinguo podría haber aceptado sus palabras como una historia de fondo que le había dado el sistema Subir de nivel, mazmorras instantáneas, misiones, recompensas, penalizaciones, incluso cambios de clase Al igual que todo lo que había visto del sistema hasta ahora, era como un videojuego y, por ello, un monstruo que tiene una historia para cubrir su papel, no hubiera sido extraño Sin embargo, una vez que el sistema intervino por la fuerza para evitar que escuchara sus palabras, Hinguo estuvo completamente seguro Sus palabras contenían una fuerte pista sobre todo esto El sistema había cometido un grave error ¿He hecho algo mal? Cuando la expresión de Hinguo se volvió seria, la cara de Esil se oscureció ¿Querría el sistema ocultar contra quien luchaban los demonios? ¿O tal vez la razón y el resultado de la batalla? Para averiguarlo, hizo una pregunta simple ¿Quién era el, enemigo terriblemente poderoso, del que hablaste? En ese momento, Esil se congeló como un juguete al que se le habían agotado las baterías Sin embargo, solo duró una fracción de segundo A. Su forma congelada se relajó repentinamente y perdió el conocimiento, como si fuera una marioneta con Olvídalo Hinguo rápidamente la puso en el suelo Estaba respirando y parecía que no tenía nada grave Sin embargo, su cara se arrugaba como si estuviera incómoda Parecía que tenía dificultades para respirar, por lo que sin pensarlo mucho, le arrancó la armadura con las manos desnudas Crack! La armadura salió con facilidad A continuación enrolló su capa y creó una almohada para la cabeza Era un poco de trabajo por un monstruo, pero no lo estaba haciendo por bondad Después de todo, había quedado en ese estado al mismo tiempo que le daba una pista sobre el sistema El enemigo que luchó contra los demonios El sistema le había impedido por completo escuchar la identidad de esos enemigos ¿Podrían ser la clave de todo esto? Quizás tenían algún tipo de poder inimaginable y, por una razón desconocida, estaban afectando a la tierra o a él mismo Hinguo abrió la tienda e intentó despertarla con una poción, pero no funcionó Solo puedo esperar Hinguo se sentó en el suelo junto a Esil Mientras esperaba a que volviera a abrir los ojos, repasó con cuidado los indicios que había obtenido de su conversación E. Esil se despertó y se hirguió, pero sintiendo una presencia a su lado, giró la cabeza y se estremeció cuando vio a Hinguo No ha sido un sueño Con el fin de comprender plenamente su situación, miró a su alrededor El área estaba llena de cadáveres de archidemonios Los ojos de la noble demoníaco se ensancharon Los demonios sin inteligencia no la consideraban como su camarada Para ellos, su cuerpo inconsciente no era más que comida Pero, el hecho de que estuviera viva y bien, solo podía significar una cosa El señor me ha protegido En lugar de responder, Hinguo se levantó y extendió una mano hacia Esil que, moviendo su brazo, tomó su mano y se puso de pie con cuidado Gracias ¿A cuánta distancia está el permiso de aquí? No muy lejos, déjame guiarte De repente, Esil extendió sus manos hacia Hinguo La pareja intercambió miradas confusas Como si estuviera frustrada, Esil fue la primera en hablar Soy tu prisionera, por lo que deberías atarme Eso no es necesario Incluso sin un vínculo, tenía la confianza suficiente para responder a cualquier intento de resistencia o de fuga Había perdido demasiado tiempo para hacer gestos tan inútiles Como si aún estuviera aterrorizada, Hinguo sintió que los latidos del corazón de Esil se aceleraban de nuevo Pero el hombre no le prestó mucha atención La mirada del cazador cambió hacia la dirección por la que venían los monstruos ¿Qué pasa con los caballos? Me los llevaré Con una cara enrojecida, Esil tomó las riendas de los tres caballos y tomó la Delantera Hinguo la siguió en silencio Muy bien, vemos entonces que el sistema efectivamente está ocultando información a nuestro protagonista Esto es algo que pudimos ver durante el suceso de La Puerta Roja Ahora, la pregunta es, ¿por qué justamente del enemigo? Bueno, tengo una pista sobre ello, pero lamentablemente sería spoiler Así que no la voy a compartir con ustedes Pero aquellas personas que sí deseen compartirla pueden hacerlo a través de la caja de comentarios Esto se coloca en verdad bastante interesante a medida que seguimos avanzando Pero con este resumen terminamos lo que viene siendo este volumen número 5 En la descripción de este video y también acá en pantalla Les va a estar saliendo lo que viene siendo la playlist de volumen número 6 Para que sigan la secuencia de los resúmenes de ese interesante volumen Como siempre, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal por su apoyo Y a todos ustedes que con su like, comentario y compartiendo el contenido con sus amigos en redes sociales Nos han ayudado increíblemente a seguir creciendo Y así nada más que decir Hasta luego, Gutenbergs ¡Gracias! ¡Gracias!